Le decía que debía detenerse, y no vio el tren de mercancías que estaba adelante hasta que fue demasiado tarde. Stadney quedó cubierto de azúcar rosada desde la chimenea hasta el parachoques. Y ahora bajaba rodándose a Emily. Chocó contra Emily. Los asientos de la rueda de la fortuna traqueteaban y tintineaban hacia el paso a nivel. Y chocó contra la puerta. Los cocos salieron rodando. Pero Thomas no vio que Diesel había llegado primero, y estaba detrás de él. Thomas se chocó contra Diesel. Las piedras de la tolva cayeron. Y Bert a toda velocidad, con un estruendo y un estrépito. Thomas y Diesel hicieron que Ari y Bert atravesaran la pared de atrás del cobertizo. Piedra y madera salió volando por todos lados. Pero era demasiado tarde. ¡No mientes y cascajos! Thomas chocó contra Bert. Y el queso apestoso salió despedido por los aires y cayó sobre Thomas, Bert y Ari. Ahora sí, estamos verdaderamente apestosos. Y tenía razón. Depende, el motor de Diesel empezó a carraspear. Luego empezó a bombear. Empezó a salir un humo negro y oloroso de su tubo de escape. Me encuentro mal. Gimió Diesel. Navis también empezó a echar humo negro. Yo también. Gimió también. Chocó contra un poste de teléfono y todos se descarrilaron. Por su gol lo chocó. Los leños comenzaron a rodar colina abajo. Motafantasma, exclamó Diesel. ¡Viene a buscarme! ¡Vuelto! exclamó los bonos de carga. Y se puso el mismo debajo de la pipeta. Y cuando... ...que silbaba. ¡Socorro! ¡Socorro! El tren de carga se acercaba a toda velocidad. La locomotora era James y estaba asustado. Tenía las pastillas de freno en llamas. ¡Me están empujando! ¡Me están empujando! ¡Cadeaba! ¡Vamos! ¡Vamos! Se reían los furgones. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Y James! ¡Basta de reír! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso es, James! ¡Eso está mucho mejor! ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a que cambias tu actitud? ¡Por favor, James! Pon una sonrisa en tu rostro. Tenemos trabajo que hacer. ¡El último en llegar al patio es un vagón de freno viejo! ¡Ja, ja, 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 ja! Y James trató de cambiar. ¡No hay de qué preocuparse! ¡Continúe, continúe! ¡Cranquí, rechinante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Expresen camino! Pero no pudieron encontrar el vagón por ninguna parte Se puso detrás de Thomas e hizo... Tenías que ser una tonta locomotora a vapor para asustarte en la noche de brujas Dijo Diesel con este... No soy un boquén brujado Y gritó con voz tenebrosa Thomas Basta